No hay que tener ojos en la espalda Como sensores que activan una alarma En esta jungla nadie te salva Confía en nadie, ten ojos en la espalda Tienes que ver lo que otros no ven Anda listo porque no se sabe quién es él Ellos vienen por ti esperando que estés solo Descuida y te matan en un abrir y cerrar de ojos Cada paso que des, no lo hagas en secreto Si estás en movimiento, que parezca que estás quieto Si estás llegando, que crean que te fuiste Ojos en la espalda, ojos en la espalda Y esta es la realidad en que vivimos Y duele cuando uno pierde a un ser querido La estrella no me llama, pero no está en mi destino Que tome la venganza y me convierta en asesino Aunque me duela en el alma, tengo que aceptar Ser el ejemplo para ustedes, para que haya un cambio Pero despierta que aquí nadie te salva Ojos en la espalda, ojos en la espalda A quien te quiere, a quien quisiste Lloran mis pestañas, sus brazos ya están rotos Vive sus hazañas, para no sentirse solo Siempre me preguntaré por qué te fuiste Debí prestarte mis ojos Ten cuidado, piensa bien, hay que tener ojos en la espalda Ten mucho cuidado, piénsalo bien Tienes que tener, tienes que tener ojos en la espalda Un momento en la espalda Sitio ¡Suscríbete!